¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu pirata soy yo, y mi marzo corazón, mi bandera a tu libertad, mi tesoro poderte amar. Tu pirata soy yo, tu querido ladrón de amor, en mi proa tu nombre da. Tu pirata soy yo, y no importa la distancia de tu cuerpo, que pongan siete mares entre tú y yo. No importa soportar las tempestades, mi faro es tu mirada, tu amor y mi sol. Eternamente amor navegaremos, completamente unidos sin mirar atrás. Servidamente amándonos al viento, sin nudos en la mente y con la cara el mar. En la rueda de timón abrazaremos, con rumbo a aquella estrella que te prometí. Tu pirata soy yo, y mi marzo corazón, mi bandera a tu libertad, mi tesoro poderte amar. Tu pirata soy yo, y tu querido ladrón de amor, en mi proa tu nombre da. Tu pirata soy yo, y tu querido ladrón de amor, tu pirata soy yo, tu querido ladrón de amor, perdidamente amándonos al viento, perdidamente amándonos al viento, tu pirata soy yo, tu querido ladrón de amor, mi mano en tu mirada, y tu amor y mi sol. Tu pirata soy yo, y tu querido ladrón de amor, tu pirata soy yo, tu querido ladrón de amor, y no quiero importar, soportar las ventas calles, tu pirata soy yo, tu querido ladrón de amor, directamente unido, sin mirar atrás, tu pirata soy yo, tu querido ladrón de amor, mi marzo es tu corazón.